¡Suscríbete al canal! Por el momento quiero concentrarme en ganar la partida porque lo que más quiero es ganar este hermoso y maravilloso partido porque estoy en mi mapa preferido Sí, básicamente por eso, porque si no estoy en mi mapa preferido me da igual ganar o perder, pero estoy en mi mapa preferido, mapa de monumento de hecho Mira que linda la cara, es que chicos, esta skin, es que esta skin de verdad da miedo, ¿vale? No es como cualquier otra skin de Halloween que dices, ah mira que chula la skin, que bonita, no, no, no Este es un skin de Halloween que si tú la ves de cerca dices, ostras, me he cagado, ¿vale? Y es verdad, y es verdad y no, 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 no tengo de qué ocultarlo Y es que básicamente ese es el hecho de este video, tener un skin que en verdad llegues y digas, ostras, me he cagado, ¿viste? Y ya está, y ya está, no, 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 no me vas a tirar, no me vas a tirar, no me vas a tirar, no me vas a tirar A ver, por favor, no me seas así, que te he tirado, vale, adiós Y ya después se les indico chicos, tal vez la puedan ver así un poquito por aquí, pero es que no Ahora, ahora no se las voy a indicar, ahora no, después como quieras, pero ahora no Bueno, si quieres ver la skin, tirase el video al... al... al adiós amigo No te vas a ningún lado porque tienes que quedarte a ver el video completo, si quieres ver la skin No voy a saber, no sé ni en qué momento la indicaré, ni nada, pero en el momento menos inesperado le indico En el momento menos inesperado le indico por ahí y vas a ver mi... mi hermosa y maravillosa skin ¿Viste? 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 Por favor amigo, ya está, venga, hasta luego No tenía escubo de agua, ¿no? Vale, ya está Ya está, en el momento menos inesperado le indico chicos, así que tienes que verla Puede ser ahora, por ejemplo, ¡Bumba! No Puede ser después, no sé, no sé chicos, no sé, no sé Simplemente te digo que yo no voy a avisar en qué minuto ni en qué momento Simplemente te digo, te lo digo con toda sinceridad, en el momento que menos te lo esperes yo indicaré la skin Así que tienes que quedarte hasta el final del video Tú, 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 miras, en la miniatura no la vas a poner Mira, me voy a sacar una screenshot aquí en la partida con el nombre y todo Pero no voy a indicarle skin, hermano Qué inteligente que soy, ¿eh? A veces me... A veces me digo, ¿des dónde saqué tanta inteligencia? Inteligencia bruta, pero inteligencia Por inteligencia real No estuviera aquí A ver, no A ver, no, hermano, por favor, no Ya estoy arriba tuyo, ya, ¿qué puedes hacer? 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 Es que, hermano, por favor O sea Dime, 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 dime que te mato, ya está Solo lo único que pido es matarte, ya está Venga, hasta luego ¿Y tenía escudito de agua? ¿Tenía escudito de agua? Me quito la lava y ya está Quedamos cuatro Con menos yo, somos tres, ¿vale? Menos yo, somos tres Entonces quedamos Tres, quedan tres Y conmigo cuatro Y sé dónde están dos, pero no sé dónde Está el tercero Así de simple Hola, amigo ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Voy a ir a por ti ¿Qué hace la gente con su vida, hermano? Mira, aquí están dos, ¿vale? Aquí podemos darnos cuenta claramente de que están dos Uno Dos Yo tres Así que mi pregunta es ¿Qué mierda voy a hacer para saber dónde está el cuarto? Espero no me vaya a tirar Ni nada por el estilo Porque si no, ahí sí, ya la li Ya la lié Ya la lié Ya la lié, ya la lié, ya la lié Venga Uno menos Y ahora sí Vamos a por el otro Es que siempre la gente más camperita queda al final, ¿viste? Quedamos tres ¿Vale? Lo cual, uno está aquí Y el otro no sé dónde está Yo no sé La gente que se cree Que va a ganar la partida quedándose de camper Toda la pinche partida y ya está Es que Eso se cree la gente, mira Ala Míralo Tú Ya está, estás muerto ¿Algo más? No, verdad Ya está Vale Vamos a ir a esta zona del mapa Y aquí, ¿quién está? Vale Aquí parece que lo han tirado Se ha caído algo así por el estilo No estoy muy seguro Vale, de aquí se cayó esa batalla Ah, cañón Te acabo de ver Cañón te acabo de ver Mira, por lo menos has tenido los huevos de llegar hasta acá al medio Porque otros no tienen Y casi te digo adiós No, no, sí Vuelve, vuelve Vuelve a irte para un lado Vuelve a irte para un lado Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¡Venga, volar! Bueno, chicos Están viendo el bracito del skin, ¿verdad? Están viendo el bracito del skin Ya muy pronto la verán Bueno, chicos Estamos aquí en la segunda partida Y he tenido que botar todo normal Porque luego, viste, viene otro Y comienzo a botar aquí OP las cosas Y ya está Tal vez algunos ya se den cuenta más o menos De cómo va a ser mi skin Y es que la verdad es un Horrendo miedo Si tú te la encuentras así de cara Sigue a alguien Y te juro que me lo pongo enfrente Y ni siquiera se da cuenta Se va a pagar un susto El hijo madre Porque el skin da miedo Pero que flipas O sea, no es un miedo que tú digas Al, mira Asusta Y ya está O un skin que llegues Y digas Al, mira Qué bonito skin Ya está No, no Es un skin que llegas Y dices Ostras Qué fea, güey No me lo creo No me lo creo Claro Y te quedas arriba Claro Y ahora yo ¿Qué pedo contigo? Ahora Yo Contigo ¿Qué pedo? De Nacho Y dices Eso no vale Claro Claro Eso no vale Eso no vale Clarísimo Está, eh A ver Aquí ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí ¿Cómo le vamos a hacer? Tú Compe Tira para abajo ¿Vale? Has bajado ¿Verdad? Sí Sí que has bajado Sí que has bajado Sí que has bajado Sí que has bajado No, 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 no Yo no quiero morir Yo no quiero morir Yo quiero ganar 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 Ahí está Qué guay Eh Tú tenías otra cosa, güey A mí me late que tenías una mejor espada, güey Eso, aquí está Aquí está Aquí está La mejor espada, güey Ya está Con esto Con esto Tiramos por el medio Y ya está A ver Entonces sí Nos vamos al medio Y vamos a ver La skin La skin La skin Muchos estarán aquí Diciendo Ya, gober La madre que te parió Quieres atacarnos El skin Y ya está Quieres decir Mira, aquí está el skin Y se acabó Y decir Ya está O sea, vaya Y es que Los voy a indicar De una manera Que flipan, ¿vale? Les voy a indicar La skin De una manera Que os va a dar miedo ¿Sí? ¿Sí? Ya, pero después Pero después, hermano Vas a decir Ostras, otra vez En serio Otra vez En serio Después Solo después Solo después Sí, solo después Aquí está la skin Aquí Está la skin Que de hecho Por detrás Tiene una espada clavada Y por eso Está con tanta sangre Y por la cabeza También tiene otra espada clavada Y por eso Tiene tanta sangre regada Y es que la verdad Da miedo la skin Y está súper guapo O sea, no me lo puedes negar La skin está guapísima Está justo Para 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 Halloween Para terrorizar a la gente Aquí ha venido alguien ¿No? ¿Por qué? Eso no se va a poner solo Hermano Esas cosas No se ponen solas Míralo Hola ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga Ven 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 Primo Ven Mírame Mírame Si lo he escrito bien o no Pero te estoy diciendo que vengas Por favor No me seas pesado Te estoy diciendo que no me seas pesado Por favor Mira Yo te estoy dejando que vengas Yo quiero que tú vengas Te lo estoy diciendo Ven 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 por favor Ven Primo Contri Contri Por favor Quieres venir Contri Contri ¿Qué cojones te pasa? Oye Vale 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 Ya está Ya está Te has intentado un poco ya Porque si no Si no aquí Esperándote media hora Para liarla Y no quería liarla aquí Al final así Es que no Es que En serio amigo Míralo Míralo Que crack Toma Toma Es que Ahí de nada Te va a servir estar Ahí de nada Te va a servir Estar ¿Viste? Ya está Te has partido las piernas Y ya está Ya está Ya 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 la liaste Ya Admítelo Ya está Ya 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 la liaste Ya la liaste Bueno Bueno chicos Estamos aquí En la última partida Y nada Pues la skin Espero les haya molado Muchísimo La verdad Me he llevado un cierto tiempo Haciéndola Mírala O sea Mírala bien Me he demorado Un cierto tiempito Haciéndole todo esto No es que me demorara mucho Porque Lo único que tuve que hacer Es implementar la espada En la parte de atrás Y Y eso Añadir lo que viene haciendo El La sangre Nada más No he hecho gran cosa Pero igualmente La he hecho con bastante cariño Esperando que les guste la skin Y como dicen Halloween Es para asustar Halloween es de ponerte La máscara más fea Que tu hayas conseguido En tu vida Y comenzar a asustar a la gente De eso es Halloween Entonces Eso es lo que he hecho He cogido la skin Y la he hecho Lo peor posible Bueno Lo peor no Algo que quede guay Pero tampoco tan bonito Que Ah mira que chula la skin No no Algo que quede guay Pero que digan Ala Ala Eso si da miedo A ver si te puedo pegar ya Porque si no te pego Si no te pego Como carajos Quieres que te mate Si no te pego Como carajos Quieres que te mate A ver amigo Por favor A ver Ya está Es que en serio Si no te pego Como carajos Quieres que te mate Listo Tenemos esto por aquí Tenemos esto por acá Y esto así Voy a comenzar a botar Estas cosas Que no me van a servir Un mojón El resto de De lo que queda de partida No Las flechas no Vale Ya las he botado Es que se he retrasado Es que se he retrasado Listo Vale De aquí estamos Amigo no Por favor No Dime que no Ala Es que ya lo sabía Si no era el uno Era el otro Pues venga Hasta luego Pues venga Hasta luego hermano Ahorita Ya puedo ir a por este Y con más tranquilidad No No me vas a tirar No Vale Flechas no tengo Pero bolitas de nieve Lo cual Te voy a decir Abajo Tira 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 para atrás Tira para atrás Tira para atrás Venga hasta luego Ya está Soy de Chile Dice Pues a mi que carajos Me importa que seas de Chile Hermano Me he quedado todo callado Porque me dice Soy de Chile No se que yo De Chile De Chile Hijo de tu madre Hijo de tu madre Que casi me tira Casi me tira El cabrón Cabronazo Que es Cabronazo Que es Cabronazo Que eres Cabronazo Que eres Hermano Es que eres Casi me tira No Que casi me tira Que esto Esto a él Le va a costar Un poquito caro Es que hermano En serio Tú Tira para atrás Un poquito Y vamos a A quedar aquí En una situación Un poquito Complicada Viste Porque Porque ahorita Tú que te estás Peliendo con él Y yo que te voy a hacer La rapiña De hippie japa Con don joto Viste Viste Pero por favor ¿Cómo puedes correr Mientras comes Hermano Es que no se puede Es que es Básicamente imposible No No me seas así 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 Necesito tu espada Necesito tu espada Tu maravillosa espada Necesito tu maravillosa espada Vale Este fuera Y ahora por estos dos Espero que lo mate a uno Y ya está Fuera 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 Es que no Es que era de esperar Que Que se lo cargue Es que si no esperaba Que se lo cargue No Ahorita Me puede venir el otro De rapiña a mi Y ahí si Valí mil pedazos De caquita Lo que se puede llamar O se puede decir Que es lo que voy a valer Fuera No Ya me he bullado Fuera No Ya está Desbulladísimo Desbulladísimo Hermano Ya Me ha dejado comer Me ha dejado comer Me ha dejado comer Lo cual A mi me viene A la coño A la madre Que te parió A mi me viene Chupi bien Que me deje comer así De esta manera Porque si no Estaría más muerto Fuera 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 No Por favor 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 Mira Ahí te lo estoy dejando A vaca Te lo estoy dejando Más A vaca A lo posible Es que no puede ser posible ¿Dónde estás? Y se lo carga Y se lo carga Y se lo carga Que bien Que buena Hermano Que buena Que buena Que buena Que buena Venga Hasta luego Y bueno Chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado Muchísimo La verdad Compartirlo con todos Sus amigos Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Chicos Espero les guste Mi skin Que sinceramente Da un cacho De miedo Así Y pues si Me ha costado Bastante trabajo Y espero les haya gustado Deja un like Para seguir subiendo Mucho más Adiós ¡Gracias!